Para los ciudadanos que pagan por una canasta básica que cuesta 480 dólares y apenas tienen un ingreso de 176 dólares como salario mínimo, resulta insignificante que el país tenga un crecimiento económico del 4.5% anual, porque cada día les resulta más difícil satisfacer necesidades básicas y otras como la atención médica especializada. No nos da el salario para comprar y ajustarnos para la canasta básica. Yo solamente trabajo y gano para mantener a mi familia, no puedo llevarla a un parque de diversión porque no da el pago, no da la mensualidad ni la quincena para eso. Esta situación no está para darse un lujo, bastante como uno quiera, decir que va a comer bien, va a beber bien, entonces dividimos a como en realidad el Señor los ayuda. El índice mensual de actividad económica al cierre del 2014 indica que el crecimiento interanual del país fue del 4.3%. Sin embargo, los economistas consideran que ese crecimiento no es suficiente y la nación necesita elevarlo hasta un 8%. Esto permitirá reducir los niveles de pobreza y la informalidad en el mercado laboral. Más de 750 mil nicaragüenses no generan ingresos. La moda del salario de esta economía es lo justo para comprar alimentos. O sea que los que ganan menos ingresos son los que observan mayor deterioro en su poder de compra. Y eso que solamente compran alimentos, no tienen para nada más. Las cifras del Banco Central revelan que en el 2014 el sistema financiero nicaragüense presentó una tasa de crecimiento en el crédito del 19.4%. Asimismo, las exportaciones de bienes y servicios sumaron 2.624 millones de dólares en ventas de mercancías con un crecimiento del 9.3%. Estos resultados no son suficientes, afirman representantes del sector político opositor, quienes además consideran que el gobierno necesita hacer una reforma fiscal. Esto es crecimiento sin prosperidad, porque el formato de distribución de riqueza que crea la inequidad en este país sigue intacto. El gobierno no lo ha movido, no se ha preocupado por él, entonces sigue concentrándose el capital en manos de unos pocos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Básicamente que hay que ir a una reforma fiscal profunda para que sea menos regresivo el sistema y que quienes tienen más paguen más. Para este 2015 se proyecta un crecimiento del PIB del 5%, equivalentes a 12.300 millones de dólares, según cálculos del Banco Central de Nicaragua. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.